Intro Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy estamos no solo con un personaje sino que vamos a traer un personaje, una batalla, un efecto, una nueva habilidad y un nuevo traje Estamos con el traje de Trunks del futuro y la verdad es que está bastante bien pero tengo que enseñaros varias cosas diferentes Este vídeo va a empezar del tirón y me gustaría recordaros que estamos en Mixer haciendo directos que es muy fácil crearse una cuenta Empezaremos a subir Kingdom Hearts cuando lo haya terminado, me queda poquito para el platino y por las noches estáis animándome en directos de 5-6 horas Estamos en Mixer, me queda poquito para terminar la Kingdom Hearts, está todo grabado y lo pasaremos al canal Pero antes subir unos vídeos explicativos introduciendo el juego y explicándoos de que consiste el juego para la gente que no lo conoce Así que si llegamos a 2.000 seguidores en Mixer, que somos unos 335, voy a sortear un videojuego de Dragon Ball Siempre cuando inicio los vídeos lo comento para que lo tengáis en cuenta y si estáis viendo los vídeos es muy sencillo Somos 6.000, 7.000 personas que veis en los vídeos, si cada uno de vosotros se crea la cuenta, me sigue que el link está en la descripción Y me sigue que es gratis en Mixer, llegaremos a un montón de gente y podréis ganar videojuegos de Dragon Ball Pero hoy estamos aquí, hoy estamos aquí por un enemigo que ha llegado a Conton City Sí, es un mod y se trata de Omega Shenron, forma demoníaca Pero hemos cambiado también unas cositas, para empezar Tenemos nuevas habilidades como es Entrar en la tienda, a ver si salen, con medallas TP por ejemplo Tenemos el Rainbow Kamehameha Rainbow Kamehameha Y el Kamehameha por 10, no sé que diferencia hay aquí, vale Pero vamos a probar el Rainbow Kamehameha, vale Y vamos a comprar el Kamehameha por 10, que no sé por qué está, vale Pero, eh... Es un Kamehameha de arcoiris, con lo cual realmente es brutal Bien, vamos a ponernos la habilidad para probarla, obviamente Me voy a cambiar esto por... Bueno, tenemos un Meteoric Blast Pero no me gusta Rainbow Kamehameha ¿Dónde está el Rainbow Kamehameha? No me jodas que no está aquí Ostras, Rainbow Kamehameha Vale, tenemos el Kamehameha por 10, que no sé que diferencia hay, vale Y vamos a poner el Rainbow Kamehameha, que también está muy bien Y el Super Kamehameha Rainbow no se me ha instalado, no sé por qué Tengo otra habilidad, bueno, la enseñaré para el siguiente vídeo Si le dais el botón de like, vamos a ir con el Super Saiyan 4 El Bipan Kamehameha por 10, porque realmente no la veo Vamos a probar el Meteoric Blast Pero, pienso que no va a hacer mucho Bien, esta es una de las cosas, una de las partes del vídeo, vale Que quería enseñar, el Kamehameha de arcoiris Vamos a ver en qué consiste Pero la parte más importante de este vídeo Dejando claro que tenéis que darle al botoncito de like A este mismo que tengo aquí, vale La parte más importante de este vídeo no es el Rainbow Kamehameha Sino que es Omega Senron Omega Senron de forma increíble Y vamos a luchar contra él Vamos a luchar contra él en este vídeo Y quiero que le deis al botón de like Y quiero que me sigáis en Mixer Mirad qué fondo de pantalla más guapo rojo Tenemos, le da un glamour Le da un yo que sé, que qué sé yo Me encanta, me encanta Y aquí tenemos Bueno, perdón Omega Senron, no Super G-Sing Long Madre mía, está muy cabreado este personaje Está muy cabreado Y obviamente voy a seleccionar el Super Saiyan 4 Vamos a mirar las habilidades que tiene Onda Mortal Mato Shadow Dragon Wave Onda, eh... Digamos que... Onda de la sombra del dragón Borrador de trueno Por 10 menos Energy Power Ball Gafas de sol Creo que voy a seleccionar primero Primero el compañero Creo que primero voy a seleccionar el compañero Y luego voy a luchar contra mí A ver si por algún casual me transformo Vale, mapas en los que podemos luchar Contra este personaje Podríamos luchar en el planeta de Tafel Pero no me interesa En el reino del demonio Que también está bastante bien Podríamos luchar en varios sitios En el planeta Bampan En el glaciar Tenemos aquí varios mapas también Mmm... Son muy bonitos, eh Todos A tarea de Kami Mirad, yo creo que vamos a luchar En el reino de los demonios En las ruinas de Conton City Vamos a luchar en las ruinas de Conton City A ver si el mapa sale A ver si el mapa sale operativo Y vamos a darle caña Necesito, chicos, que todo el mundo le dé a like Para que sigamos subiendo Dragon Ball Aparte de otros videojuegos Os traigo cosas realmente increíbles Este... Debe de ser brutal este personaje Mirad el aura Vale LOL LOL y le rompo la resistencia Madre mía Lo he reventado Vamos a probar las habilidades Shadow Dragon Wave Ostias Está bien esa, eh Vale Vale, tengo 10-Power Ball Si le pillo con esto Lo puedo reventar, eh No le he dado Toma Ostia Revienta Revienta el personaje, eh Revienta bastante No sé si se lo voy a poder eliminar Pero lo voy a intentar, eh Vamos Gumen Asag Buah, le he dado fuerte, eh Es que no se transforma mi personaje Tiene una especie de retraso ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo en Super Saiyan 3, eh! Mi personaje ¡Ojo! Pero no tiene nada que hacer Contra el Super G-Singlong Madre mía ¡Qué pedazo de personaje! Me mola ¡Me mola! Me mola, gente I like it I like this PG I like so much Pero vamos a jugar La batalla final La batalla final Que puede ser realmente Increíble Me voy a enfrentar A Super G-Singlong Yo solo ¿Vale? Y lo vamos a hacer Podríamos volverlo a hacer En el reino de los demonios ¿Por qué no? Vamos a hacerlo En el reino de los demonios Vamos a hacer que sea real En el reino de los demonios Estos mods Estos personajes del juego Lo llenan de vida Lo llenan de alegría Por cierto Tenéis un vídeo Del Dragon Ball Z Kakarot Y lo tenéis En la gestión En el gestor de vídeos ¿Vale? He subido varios Del Kakarot Y bueno Creo que Os puede gustar ¿Eh? Vale Le tengo que atacar De lejos Vale Es inmortal Es inmortal Perfecto Es inmortal Es inmortal No Es inmortal No se puede Me va a hacer un perfect No se puede luchar Con las manejantes bestias Voy a probar el reino Tampoco me va a dejar No me va a dejar ¡Fuera! Revienta un huevo Este personaje ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Toma ¡Lol! Toma Imposible 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 gente Imposible De ganar Voy a superseñar en 4 Pero ¡Fuera! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, le he ganado! ¡Le he ganado! ¡Le he ganado! ¡Madre mía! Pues gente Hasta aquí el vídeo de hoy Me ha parecido bastante interesante Bastante entretenido Podéis darle al botón de like Recuerdo que me sigáis en Mixer Sería brutal Y nos vemos en un siguiente vídeo De Dragon Ball Pronto subiremos Kingdom Hearts Estaros preparados Para darle al botón de like Apoyar la serie Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!